A continuación, el tema que se va a exponer es certificación del café orgánico. Para ello, invitamos a la señora Micaela Cabrera Valle, que es gerente general de BioLatina Bolivia. Señora Micaela, por favor. Gracias. Y para los países pequeños, como los nuestros, Bolivia, Colombia, Nicaragua, no teníamos cómo poder certificar el café. Entonces, generalmente nos encontrábamos en eventos en el mundo, donde había convenciones de lo orgánico y nuestros países pequeños no lo tenían. BioLatina es el resultado, adelante, es el resultado de la unión de cuatro certificadoras latinoamericanas. Tenemos a CENIPAE, que es de Nicaragua, INCACER de Perú, Biopacha de Bolivia y Biomiusca, que es de Colombia. Entonces, después de estos resultados, la unión de estas cuatro certificadoras latinas, en el año 1998 se ha formado BioLatina. El objetivo principal de BioLatina es garantizar, en primera instancia, a nuestros clientes, procesadores, productores, procesadores y comercializadores, una producción ecológica que cumpla con la reglamentación, tanto nacional como internacional. Y también nosotros, el objetivo principal es desarrollar un sistema de certificación nacional, que económicamente esté al alcance de todos, porque ustedes saben que una certificación es una acreditación a normas y eso tiene un precio bastante elevado. Y lo importante sería que cuando uno empieza a ingresar al sistema de producción orgánica, tiene que continuar a lo largo para que lo que está haciendo y lo que va a ofrecer a la venta sea lo mejor que hay. Nosotros tenemos una estructura administrativa, tenemos un directorio, contamos con una gerencia de calidad, tenemos una gerencia general que se encuentra y tenemos un órgano de supervisión. El órgano de supervisión es un comité que está formado por personalidades de diferentes rubros, a quien se le entrega toda la documentación y todo el trabajo que tiene BioLatina. La gerencia de calidad es la encargada de hacer todo el sistema de calidad con lo que nosotros hacemos el control y cómo funcionamos. Tenemos una asesoría legal que siempre es muy necesario porque se presentan situaciones en Bolivia y fuera también, porque a veces hay clamos y hay muchas cosas que los compradores exigen. Tenemos una representación internacional que es una persona que vive en Alemania, es el ingeniero Mundo Miranda que nos representa allá para cualquier problema que se presente en la comunidad europea. Y en Estados Unidos también tenemos otro representante que es la ingeniera Verena Fischi-Warring para solucionar cualquier problema que se presentara en una exportación o en un reclamo. Luego nosotros tenemos acá en Bolivia una secretaría, hacemos la documentación y tenemos los clientes como debe ser. Tenemos una acreditación, estamos acreditados ante el DART, que es una de las acreditadoras más famosas del mundo en Alemania. Y nosotros cumplimos con ellos y tenemos un registro de BioLatina. ¿Qué significa este registro? Este registro significa que nosotros estamos en la lista de las certificadoras acreditadas. Nuestra última inspección ha sido hace un año atrás y tenemos una validera hasta el 2016. Con este código de BioLatina para la comunidad europea no es necesario que nuestros clientes ya tengan que pedir un permiso a la autoridad competente de Alemania. Simplemente para hacer un certificado de transacción se pone ya el código y están admitidos. Hemos sido un logro muy importante para nosotros, hemos sido la primera certificadora en el mundo acreditada bajo la ISO 65, que es el sistema con el cual nosotros funcionamos. Cuando nosotros nos hemos presentado acá para la Unión Europea, para que nos puedan acreditar, hemos sido seleccionadas entre 30 certificadoras. Y para nosotros eso es un orgullo, porque de las 8 que han escogido, estaba BioLatina y era una de las pocas de Latinoamérica. Tenemos una acreditación ante Luzda. También acá tenemos una historia. Hemos sido los primeros en ser acreditados ante Luzda cuando ha abierto sus puertas. Se han presentado alrededor de 60 certificadoras. De las 60 certificadoras han sido clasificadas 34. De las 34 clasificadas solamente hemos sido elegidas 4. Una alemana, una francesa, BioLatina como latinoamericana y otra francesa más. Entonces, hemos acreditado nosotros el 22 de abril del 2002. Nosotros, los servicios que ofrecemos son para vegetales, ganadería, apicultura y hacemos la producción silvestre en las tres áreas. ¿Qué significan las tres áreas? Es el control desde el campo, la producción, el proceso que hacen cuando se recoge el producto y la comercialización que se va desarrollando por el mundo entero. Adelante. También nosotros tenemos sellos y otras certificaciones adicionales. Por ejemplo, en Bolivia hay tres operadores que tienen la certificación Beat Friendly o Amigo de las Aves. Esto es específicamente para el café. Tenemos a Unión Proagro, tenemos a la Silvestre y en este momento, hace un año atrás, ha certificado la Arecaja, que tiene una nutrición exquisita de aves migratorias que llegan a Bolivia. Certificamos también Starback, que es exclusivamente para el café. Lamentablemente en Bolivia no tenemos un mercado para este sello. UTZ, que también es exclusivo para el café. Perú tiene bastante de esto y Centroamérica. De todas maneras, nosotros estamos prestos. ¿Por qué no hacemos este trabajo acá? Porque los importadores no están interesados porque no tienen mucho mercado para Bolivia. Todavía no se conoce, ¿no? Y el código 4C, que también es otro sello que se emite exclusivamente para el café. ¿Vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!